Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy les voy a mostrar una buena práctica, una muy buena práctica cuando nosotros trabajamos con DAX, cuando trabajamos sobre todo con medidas dentro de Power BI. Resulta que nosotros cuando creamos medidas dentro de las tablas que nosotros tenemos en un modelo de datos, y ahorita les platico de qué trata este modelo de datos, nosotros vamos acumulando esas medidas dentro de cada una de las tablas. En este caso tenemos un modelo de datos donde nuestra tabla de hechos es esta que se llama ventas, tenemos esta que se llama clientes como tabla dimensional, distribuidor, la de productos y la tabla calendario. Si quieres saber de qué trata una tabla de hechos y de qué trata una tabla dimensional, ve el curso que tenemos en la lista de reproducción de este canal sobre DAX y vas a entender un poquito mejor ¿A qué trata? ¿A qué vamos con todo esto? A que nosotros cuando creamos esas medidas, les decía, se van acumulando en cada una de estas tablas. Y después cuando creamos dentro de nuestro modelo de datos muchas medidas y las queremos utilizar, tenemos que estar navegando dentro de tabla y tabla para poder encontrarlas. ¿Qué nosotros podemos hacer para esto? Un contenedor, una tabla que va a ser un contenedor de todas esas medidas que nosotros vamos haciendo. Mira, por ejemplo, vamos a crear rápidamente algunas medidas y vamos a ver cómo nosotros podemos irlas agrupando y acomodando en algún lado. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva medida a la que nosotros vamos a llamar ventas totales. Le vamos a llamar aquí ventas totales. Escribimos el signo igual y ahora sí, ya tenemos ahí, vamos a utilizar la función suma y vamos a utilizar de la tabla ventas esta opción que se llama ventas netas. Entonces, aquí vamos a cerrar la función y esta medida se va a crear y observen, ya tenemos la medida aquí ventas totales, que si nosotros utilizamos una visualización, por ejemplo, esta etiqueta y yo jalo estas ventas totales a la etiqueta, me va a dar el número, el importe de esas ventas totales, que en este caso son dos mil millones. Ustedes esto con formato le pueden cambiar o lo pueden poner en una visualización, pero bueno, eso es motivo de otro video. Hasta ahí nosotros ya vemos que hemos generado una medida que se encuentra dentro, dentro de esta tabla que se llama ventas. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Nosotros por aquí también tenemos, por ejemplo, el costo unitario. Vamos a hacer otra medida en donde yo le voy a decir que me dé promedio costo unitario. ¿Cuál es el promedio de nuestros productos, de nuestro costo unitario? Vamos a utilizar la función average y le vamos a decir que queremos la columna costo de aquí, costo unitario, de la columna de la tabla ventas y ahora sí le damos enter y ahí ya está. Tenemos otra medida. Ya la tenemos aquí. Observen. Vamos a ver por pura curiosidad cuál es el promedio de nuestro costo de los productos que tenemos aquí. El promedio de costo de nuestros productos es de 234.09 y ahí tenemos ya la medida. Vamos a ir ahora, vamos a otra de las tablas. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el conteo de marcas o, por ejemplo, el costo también aquí lo tengo o tengo aquí la marca. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a contar las marcas que nosotros tenemos. Vamos entonces a darle clic derecho, le damos en nueva medida y escribimos igual, count, no es cierto, vamos a poner el nombre de la medida. Entonces nosotros vamos a llamarle a esta medida productos, marcas mejor, marcas. Escribimos igual y le vamos a poner count, vamos a contar los conceptos, distinct count, y le vamos a decir que nos cuente los conceptos de la tabla marca, perdón, de la tabla productos de la columna marca. Y entonces ahí ya tenemos este concepto y vamos a ver, por ejemplo, si yo pongo nuevamente otra etiqueta y jalo esta medida que ahora se generó dentro de esta tabla, pues me va a decir que dentro de nuestra tabla tenemos un total de 51 marcas. Ahí está, ya tenemos una medida. ¿Qué está pasando acá? Esta tabla que se llama productos ya tiene esta medida que se llama marcas, que nos dice que tenemos 51 marcas en nuestro proyecto. Y de este lado, cuando yo quiero usar las medidas de este lado, pues me va a decir que en la tabla ventas yo vaya y busque esas medidas. Por ejemplo, en la tabla distribuidor podemos hacer otra cosa. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos muy pocos datos. Aquí realmente no vamos a crear nada. Vamos a crear otra medida dentro de la tabla productos. Por ejemplo, en la tabla productos también tenemos el costo. Vamos a ver cuál es el total. Si yo quisiera costear de manera individual cada uno de los productos, vamos a darle nueva medida, por escribir cualquier cosa. Vamos a decirle costo total, aunque ese nada más es el costo por producto. Vamos a ponerle suma de la columna costo de la tabla productos. Ahí está. Cerramos la función y listo. Ahí tenemos una medida que da el costo total, que en realidad es el total del costo unitario de nuestros productos, que es de 601 mil. Si nosotros contamos un solo producto de todo nuestro inventario, nosotros tenemos 601 mil con el costo de cada uno de ellos. Hasta ahí todo bien. Ahora, cuando nosotros creamos proyectos de Power BI, regularmente, regularmente lo que sucede es que creamos muchas, muchas medidas. Un proyecto con demasiadas medidas, pues nos va a dar mucho más información y vamos a poder explotar este fabuloso lenguaje DAX que nos permite procesar información de manera muy rápida y de manera muy detallada, muy analítica. Entonces, para que nosotros evitemos crear tantas medidas por todos lados y al rato no esté yo navegando por ventas y en un rato no esté navegando por productos, para poder encontrar una y otra medida, vamos a depositarlos dentro de un contenedor de medidas. Este contenedor de medidas lo vamos a crear de la siguiente manera. Nos vamos a ir aquí a inicio y dentro de inicio yo voy a darle aquí donde dice especificar datos. En especificar datos me va a crear una tabla, como si fuera Excel, nada más que aquí vamos a ir depositando los datos en una tabla dentro de Power BI, pero nosotros no vamos a meter datos, simplemente aquí le vamos a llamar contenedor de medidas. Ahora sí, le damos cargar y observen cómo en la parte de acá se va a crear esa tabla que hasta el momento ahorita va a ser una tabla. Observen, ahí está el contenedor de medidas, ya tenemos el contenedor de medidas y lo único que vamos a tener ahí va a ser esto que se llama columna 1. Hasta ahí todo bien. Bien, ¿qué sucede? Alguien podría pensar que en la tabla ventas yo tengo, por ejemplo, la medida que se llama ventas totales. Si yo intento arrastrar esto a la parte de contenedor de medidas, no se puede. No es posible cambiar este medidor tan así como nada más arrastrarlo a la parte de la tabla. Entonces, ¿cómo es el proceso para que yo pueda modificar y cambiar esa medida hacia la tabla contenedor de medidas? Va a ser más sencillo de lo que creen, solo que no es en la vista de informe, sino en la vista del modelo de datos. En el modelo de datos vamos a ver que vamos a tener esta tabla nueva que se llama contenedor de medidas, que no va a formar parte del modelo. Ojo con eso, simplemente va a servir como una bolsa en donde yo voy a meter esas medidas. Voy a colocar aquí esta tabla y ahora me voy a ir a la tabla donde yo sé que hay medidas. Si tuviera 5, si tuviera 10, si tuviera una, va a ser sencillo y yo le voy a decir así. Mira, por ejemplo, voy a abrir aquí en este y ahí están estas medidas. ¿Cómo las voy a seleccionar? No las voy a seleccionar manualmente porque seguramente me va a pasar que en algún momento, si tengo 15, se me va a olvidar seleccionar una. Entonces es bien fácil como darle clic derecho aquí a la tabla y darle aquí donde dice seleccionar medidas. Cuando yo le doy seleccionar medidas, automáticamente me selecciona todas las medidas que encuentre dentro de esa tabla. Y ahora, cuando yo estoy dentro de esa tabla, ¿cómo voy a poder copiar esas medidas a la parte de nuestro contenedor? Yo voy, va a ser tan sencillo como arrastrar esto y me lo voy a llevar aquí, aquí al contenedor de medidas, las dejamos caer ahí y listo. Observa cómo desaparecieron de aquí, de esta tabla, y ya se encuentran aquí, que es esta de promedio costo unitario y esta que se llama ventas totales. Ahora, sé que hice dos más aquí en la tabla que nosotros tenemos de productos. Aquí tenemos la de marcas y tenemos la del costeo total. Ahora, nos vamos entonces a hacer el mismo proceso a la parte de la tabla de productos. Voy a hacer la grande para que nos muestre todos los datos. Ahí tenemos las dos. Aquí también podría seleccionarlas y al seleccionarlas, las arrastro y las llevo a la tabla. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que le den clic derecho y le digan seleccionar medidas. Asegúrense siempre, sobre todo cuando son muchas medidas, de que los datos se pasen directo a esta que se llama, a esta tabla, que nos den la opción de seleccionar medidas. Ya una vez que las tenemos seleccionadas, nuevamente hacemos lo mismo, arrastramos estas medidas al contenedor de medidas y listo, desaparecen de la tabla productos y es mucho mejor práctica y mucho más fácil aquí decir, aquí está mi contenedor de medidas y aquí todas estas medidas que me van a dar datos, que me van a permitir segmentar la información en Power BI, las vamos a utilizar directamente desde este contenedor que ustedes le pueden llamar como quiera. Aquí vemos que hay un dato que se llama columna 1 y como ya tenemos información dentro de este contenedor, podemos eliminar esta columna del modelo le damos eliminar y observen cómo cambia el ícono de esto que parecía una tabla, ahora ya tiene un ícono donde dice aquí hay muchas medidas, de hecho me muestra este iconito como con varios íconos de medidas porque ya sabemos que nosotros tenemos el contenedor de medidas y entonces sí, ahora a darle vuelo a los informes porque nosotros vamos a poder a través de ese contenedor de medidas, por ejemplo, yo voy a poder hacer un informe como este, voy a darle aquí, voy a poder utilizar mi contenedor de medidas y decir, vamos a dar las ventas totales, vamos aquí en la parte del eje X, tenemos las ventas totales de qué, por ejemplo, de cada cliente, entonces le damos aquí de nombre el cliente y listo, ya tengo aquí las ventas totales de este cliente tan solo con esa función DAX y que yo sé que esas medidas van a estar siempre aquí disponibles, por ejemplo, yo podría agregar una etiqueta en donde en esta etiqueta yo agregué los datos del promedio del costo, entonces le vamos a dar promedio, costo unitario y rápidamente tengo el promedio de 234.09, es la idea de todas estas medidas, nosotros las vamos a poder poner en un contenedor de medidas que es una muy buena práctica para cuando nosotros trabajamos con Power BI y DAX a partir de nuestros archivos conectados, de nuestros orígenes de datos conectados a Power BI, podemos crear un contenedor de medidas, lo cual nos va a facilitar el trabajo con todos estos cálculos. Pues bien, esto es lo que les quería contar el día de hoy, un tip rápido pero muy bueno, con muy buena práctica dentro de Power BI, si este video les ha gustado denle like, dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal, esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.